Empezar a cantar Pido toda su atención Estos versos los compuse Para un buen hombre de honor Del ranchito de Tuitán Lugar donde él nació Fecha fue el 10 de noviembre Día que lo vio nacer Pobre fue desde niño La vida lo vio crecer Dicen traigan una banda Porque hoy quiero amanecer Cuando estudié con trabajo Pudo lograr que el fiel tiene Él estuvo en la aguilera Él nada lo detiene Quiere mucho a su familia Dicen lo que lo sostiene Hombre de Dios Durango Donde vivió su niñez Conocido como el Chery Fue el HR también Él recuerda con aprecio Lo dice el profe René ¡Venga profe! ¡Venga profe, venga! ¡Venga, venga pa' acá! ¡Vengase! ¡Arriba! Y arriba el Tuitánico Hoy es el sueño de una finca Que se llama La Escondida Seguido suena la banda Pues se me lleva buena vida Dice traigan un norteño Esto huele a amanecida Ya viene el fin de semana Hay que alistar el Bucanas Para echarnos unos tragos Y no quedarnos con ganas En la quinta a la Escondida El grupo Torres lo acompaña Hombre de Dios Durango Donde vivió su niñez Conocido como el Chery Y el HR también Él recuerda con aprecio Lo dice el profe René ¡Ánimo! ¡Ánimo compa, profe! ¡Al cien!